Menos se cree en la política porque se ve que hay corrupción, se ve que todo esto es turbio. María Angélica Soto es uno de los casos que se han conocido gracias a un reportaje del Mercurio, que denunció irregularidades en las firmas presentadas por Thomas Jocelyn Holt y Franco Parisi para inscribirse como candidatos a la presidencia. La situación de esta dueña de casa se suma a la de un grupo de habitantes de la villa Los Presidentes de Talagante, todos acreditados por el exmilitante de la democracia cristiana como parte de las 35.000 rúbricas para validar su postulación como independiente. El problema es que tanto ella como un grupo de sus vecinas nunca aprobaron este hecho ni menos estamparon su firma. Me pasaron a llevar mi integridad porque yo no participé en ninguna de las votaciones, de hecho yo no voté. ¿Por qué? Porque tengo mi serie de identidad que está bloqueada, está bloqueada la serie. Entonces, es igual, para mí es preocupante porque si existe esto en las candidaturas, ¿qué más para una estafa? Encuentro que es un abuso a la privacidad de las personas porque en primer lugar yo no voto, no he estado inscrita, aunque ahora esto es casi todo por sistema, pero no encuentro que es un fraude tremendo a la gente. Yo lo encuentro como un robo, que realmente, ¿qué le queda para las personas realmente que son ladronas y que a uno le vengan a robar y más encima de la identidad de uno? Yo lo encuentro, nada menos que una persona con educación. El caso de estas vecinas que fueron parte en 2009 de un comité de vivienda denominado La Alegría de un Hogar, con el cual accedieron a un beneficio estatal, es llamativo. Aparecen en la lista de Thomas Jocelyn Holt en el mismo orden en que aparecen en la base de datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Las nóminas de beneficiarios de subsidios tienen que ser publicadas de acuerdo a la ley de transparencia y están disponibles en la página web. Por lo tanto, son datos públicos, dado que son beneficios que entrega el Estado, son datos que son públicos. Ahora, si alguien ha hecho mal uso de esa información, bueno, tendrá que hacerse responsable de sus acciones. Repercusiones de un escándalo de proporciones. Personajes del ámbito político que aparecen desencantando una vez más a potenciales votantes. Una madeja que recién se está desenredando. Pablo Figueroa, CNN Chile.